Gracias Amado, gracias Carolina, gracias a todo el equipo de producción y gracias a usted que nos está viendo. Miren, yo quiero recomendar hoy a la gente que nos ve un escrito, un artículo, se llama la estrategia de manipulación de Noam Shonsky, lo acabo de ver, lo compartió mi amigo Robert Abreu. Y entonces es interesante que la gente lea, que la gente profundice en el conocimiento para que como dice el libro de los cristianos, la Biblia, usted conoce la verdad y esa verdad le permite ser libre, es decir, usted puede elegir entre lo bueno y lo malo o entre lo que usted cree y lo que no cree. Esa recomendación, la estrategia de manipulación de Noam Shonsky, es la recomendación que le hago para el día de hoy, para que ustedes vean cómo desde el poder se manipula el pensamiento de las personas y evidentemente manipulando el pensamiento se manipula la conducta. En el día de hoy yo quiero hablar sobre la parte histórica del derecho penal y vamos a hacer un, vamos a mostrar aquí algo de lo que yo llamo un experimento social. Me encanta eso, jugar con esos experimentos para ver cómo reacciona la gente, la sociedad. En una ocasión, oye esto Pedro, tú que eres joven y eres una persona que te gusta escuchar y aprender. En una ocasión, en el juicio de Marlene Martínez, yo veía estando en el palacio a una joven de la calle 5, muy eufórica ella diciendo, si no hay justicia vamos a quemar a este pueblo. Y yo la miraba con detenimiento y decía, ella realmente no quiere justicia, ella realmente lo que quiere es encontrar un motivo para descargar su rabia, su odio. Era eso. Y ella, en su corazón realmente se podía notar que ella anhelaba que soltaran a Marlene para quemar al pueblo, porque esa era su vía de desahogo. Y no pasó, en principio, ¿verdad? Cuando le pusieron los primeros cinco años a Marlene, la gente quiso salir a la calle, se pudo controlar eso, pero realmente había un deseo de que no se aplicara la justicia para salir a quemar al pueblo. Esa es la sociedad. Este fin de semana, haciendo un paralelismo, este fin de semana, salió a relucir un video donde Toxic Crowe, oye esto, amado, Toxic Crowe le dio una pela, mírenlo ahí, y no lo vamos a poner mucho, miren eso, miren eso. Él descargaba su odio, su rabia sobre ese supuesto ladrón. Miren, miren la cantidad de fuetazos que le dio, y miren la rabia con la que él le da. Entren para acá, muchachos. No vamos a reproducir eso, solamente para que la gente vea lo que se siente. Toxic Crowe dice, no me pongan el video, porque el problema es que el video, ah, mira, él estaba robando, sí, pero sí no fue él. Pero supongamos que sí que fue él, y ¿qué cuesta cada fuetazo de eso en la espalda? ¿Qué cuesta? Porque vamos ahora a la parte histórica. Resulta que él, supuestamente, ese ladrón, que tenía el barrio en su sobra, que con más de 40 robos, ya lo tenían hasta anotado los robos, oigan esto, más de 40 robos, él lo encuentra y le descarga toda su frustración, todo su odio, toda su rabia, en fuetazo a esa persona, que puede ser o no el ladrón. Porque se supone que cada persona, cada quien, cada imputado, se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces hay que demostrar lo contrario. ¿Cómo? En un juicio oral, público y contradictorio, con pruebas. Eso no sucedió ahí. Mientras tanto, él tiene ese reguero de fuetazo en la espalda, en lo que se demuestra su culpabilidad. Vayan agarrando la sociedad. ¿Qué resulta? Yo he dicho en mis redes sociales que si Toxicro no es sometido a la justicia, entonces el Estado, que está para preservar los derechos fundamentales, estaría legitimando la venganza privada. ¿Pero qué es la venganza privada? Esa fue la primera forma, la primera expresión de derecho penal que se dio allá en la época prácticamente primitiva con los primeros grupos sociales. ¿Qué era? Ah, Amado vino, me robó esto, ok, me robó el celular, yo voy a la casa de Amado, le robo el celular a Amado, me lo empato, le doy 40 a Pablo Amado, violo a la mujer, quemo la casa y me voy, me vengué. ¿Qué? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Dijo la sociedad, es que están siendo muy excesivos. Entonces vino la ley de Talión, porque acá la gente también hay que decirle las cosas como son. Vino la ley de Talión, ojo por ojo y dientes por dientes. ¿Para qué? Para equilibrar, porque la venganza privada era demasiado excesiva. A ti te daban una galleta y tú me matabas a la familia entera. Entonces no había un equilibrio, decía esa sociedad en ese momento. Vino la ley de Talión, ojo por ojo y dientes por dientes. Ok, tú me rompiste un diente y yo te rompo un diente. Era más o menos un equilibrio. ¿Pero qué resulta? Luego se dieron cuenta que tampoco era justo. Porque aquel que solamente le quedaba un diente y le rompía un diente a otro, entonces tú y me le rompían el último diente que le quedaba. No era justo. O una gente tuerta, ¿verdad? Que solamente tenía un ojo y te dañaba un ojo a ti, entonces tú y me le dañaba el otro ojo y se quedaba ciego. No era justo. Luego vino la compensación, la composición. Luego vino la venganza divina, que entonces era en nombre de Dios que se aplicaba a justicia. Pero vean cómo era. Vamos a ver si tú eres culpable. Agárrame eso caliente ahí. Oye, un hierro caliente. Si te sana pronto, eres inocente. Si no, eres culpable y te matamos. Oye, si te traga esto y no te muere en el intento, eres inocente. Si te muere, eres culpable. Una mañana terrible. La venganza divina. Y te azotaban. Y te torturaban. La venganza divina. Luego vino entonces la venganza pública. Y luego el periodo humanitario. Y así sucesivamente hasta lo que tenemos hoy. ¿Por qué la gente tiene que saber? Yo quiero que ustedes vean, a partir de ese comentario, tengo el Facebook mío abierto para compartírselo, un experimento social. Yo puse eso a ver cómo reaccionaba la sociedad. Si me pueden acercar al monitor para leer los comentarios de la gente. Pero yo entiendo a la gente, porque el error social de la gente no es saber lo que nosotros los abogados sabemos. Yo lo entiendo. Pero eso es fruto de la ignorancia. Por eso es que ese tipo de gente no puede dirigir la nación. Vamos a ver. Yo publiqué eso. Vamos a ver el texto. El texto, muchachos, arriba, para luego ir con los comentarios. Dice ahí. Arriba, más arriba, más arriba, porque esa fue la noticia. Si Toxicro no es sometido a la justicia por esta acción, el Estado estaría legitimando la tortura y la venganza privada. Y eso constituye un retroceso enorme. Nos fuimos ya a ese retroceso que yo me refiero. Vivimos en un Estado de Derecho donde ese tipo de conductas están prohibidas. Vamos a ver qué dicen los comentarios. Esto es un experimento social. Ellos no lo sabían. Yo sí. Vamos a ver el primero. Si lo pueden abrir ahí. El primero. Que nos hagan bien. Dice ahí. Eso está saliendo de control, dice Jean Paul Añil Taveras. Juan López dice, creo que se le fue la mano. Debe haber sanción por este tipo de actos de barbarie. que sí está sancionado y penado en nuestras leyes. Dice Néstor Flow, señores. Néstor Flow, un comunicador de Telenor, de los asobrosos. Un tiro tenía que darle. Néstor Flow, qué vergüenza me das. Qué vergüenza me das. Porque tú no tienes historia, no tienes conocimiento para todo eso. Es esa vaina. Tú no estás entendiendo el sistema. Y como ignorante que eres, te lo estoy diciendo con rabia, ¿verdad? Porque tú, que eres comunicador, no debes hacer eso. Leonel Vicente dice, primero, no era de nacionalidad haitiana, eso no viene al caso. Segundo, era un ladrón de barrio que tenía, según escuché, el barrio en su sobra, incluso el barrio del sector, quería lincharlo y Toxicrobo evitó eso. Pero mientras lo evitaba, le dio 60 fuetazos. Un acto de tortura y de barbarie. Ronald, yanquista Vargas dice, si es un delincuente, debió matarlo. Tú estás yendo a mado. Seguimos. Teófilo Núñez dice, bueno, parece que alguna haitiana te ha cautivado, amigo, ya en el antiguo, porque tú tienes un lamborismo con esa gente. A él yo ni siquiera le voy a responder, porque con toda la falta de gráfica que escribió ahí, no tiene sentido. Dice Domínguez, bueno, es que no se puede hablar más de los haitianos en este país. Eso no, vamos a ver. Rafael de Jesús dice, el supuesto maltrato de los haitianos es la nueva línea que trazó el PLD a todos sus militantes para atacar el gobierno. Es más evidente que están desorientados y no pegan uno. Tampoco le vamos a responder porque no viene al caso. Alex Pérez dice, me gustaría que se metan a tu casa a ver si te quedará tranquilo. Carlos Torres dice, es dominicano y es un, me voy a ahorrar el término, pipero, ladrón, familia de la amplia generación que se ha llevado tantos hombres, mujeres de trabajo al cementerio. Entremos para acá, señor. ¿Vieron ustedes la sociedad reaccionando? Ninguno de los que están ahí ha leído mínimamente o conocen mínimamente lo que ha sido la historia del derecho penal para llegar a lo que hoy tenemos? Ninguno. Por eso reaccionan de esa manera y yo tengo que entenderlo porque el rol social mío es orientarlos, decirles, señores, ustedes están equivocados, ustedes son la misma sociedad que crucificó a Jesucristo sin una prueba, la misma sociedad que hoy la están reproduciendo y yo tengo que entenderlo porque según el funcionalismo cada persona juega un rol en la sociedad pero mi rol es reaccionar como reacciona allá afuera. No, porque yo soy un profesional del derecho, un estudioso del derecho, pero yo me voy al génesis y por qué hoy somos lo que somos. Hay que entender eso para no hacer lo que ellos hicieron porque ellos eran unos bárbaros, primitivos, ignorantes, hoy no somos eso. por eso me dio vergüenza que Néstor fue un comunicador de aquí pero evidentemente con muy poca información y con muy poco conocimiento y me excusa que te lo diga hermano pero para que no te pases de la raya porque tú perteneces a una empresa de mucho prestigio y tú tirando el nombre de la empresa por el suelo como comunicador sin conocer la historia. ¿Te gustaría a ti que te acusen de violación y que te den 60 palos en lo que tú llegas al cuartel? En lo que se investiga o que te acusen de robo como pasó con un taxista que le dieron 40 palos y después resultó que fue una equivocación y ¿quién le devuelve esos palos? ¿Están entendiendo lo violenta que es la sociedad? Esa es la misma sociedad que va y te rompe una botella en el frente de tu casa cuando hay una huelga porque hay una carga emocional señores no estamos entendiendo esa sociedad violenta que hemos construido y que lamentablemente no recibe ninguna ayuda psicológica ni ninguna forma de descarga es la que toma cualquier excusa para ser violenta para manifestar su violencia es esa sociedad que si ve por ejemplo que agarran a alguien por ahí que supuestamente estaba robando y aparece uno un loco por atrás que dice ¡quémenlo! ¡los queman! ¿por qué? porque se están dejando llevar de las emociones y la emoción no es compatible con la razón entonces señores si Toxic Crow no es sometido a la justicia por ese acto de barbarie entonces el Estado estaría legitimando la venganza privada y usted dirá ¡pero fueron correazos! ¡sí! pero eso es tortura y entonces si a él no lo someten mañana le van a dar palo al que agarren y le van a dar tiros y le van a dar machetazos porque usted lo está legitimando como Estado de aquí ese tipo de conducta es tan prohibida tiene que ser sometido a la justicia de oficio ya ya el Ministerio Público tiene conocimiento de eso hace rato que debería estar encaminada una acción pública en contra de él porque no podemos permitir ese tipo de acciones usted dirá ¡ah! pero es un ladrón ¡sí! pero tiene derechos y en el caso de él todavía no se sabe si es el ladrón pudiera ser que lo agarraran por equivocación y en el caso hipotético de que sí de que fuera él entonces debe ser sometido a la justicia con un juicio oral público y contradictorio donde se muestra la prueba de que realmente es él y que él cometió el delito y entonces el Estado le coloca una pena que tampoco debe ser una pena para vengarse de él sino para que esa persona sea reinsertada la sociedad que es el fin de la pena que también tenemos que entender eso la pena no es una venganza la pena no es para vengarnos del delincuente del condenado no la pena debe ir siempre reorientada a la reinserción a la educación de la persona para reinsertarlo en la sociedad eso es lo que pasa en todos los países desarrollados vayan a Finlandia no pasan de 15 años las penas no pasan y hay muchísimos condenados esperando oye amado esperando turno para cumplir su condena oigan que país más civilizado pero mientras nosotros estamos en este nivel de barbarie matándonos unos con otros tirándonos las botellas rotas cuando hay huelga en el frente de la casa para ni siquiera poder pasar y quemándonos goma nosotros mismos en el frente no vamos a avanzar como sociedad le dejo eso como consejo a la sociedad si seguimos como vamos vamos a terminar en 1507 hay una historia si gracias hay dos hay dos acontecimientos en la historia del derecho penal uno es la raya de pizarro que tiró de los delitos y de la pena un libro escrito por César Becaria que realmente se llamaba César Bonesana Marqués de Becaria pero todo el mundo lo conocía como César Becaria o César Becaria eso fue una raya de pizarro en realidad porque lo planteamiento que hizo Becaria en 1700 y pico indudablemente que todavía se mantiene sobre todo el tema de la proporcionalidad de la pena ningún ninguna teoría sobre la pena ha podido cambiar el criterio de el equilibrio que debe haber entre la lesividad que produce el acto y el resultado de la pena pero hay un hay un caso muy sintomático en Trieste Italia en 1507 un panadero que iba cruzando el puente de los lamentos como se llamaba en Trieste encontró un cadáver y una daga cogió la daga y la llevó a donde un juez y lo acusaron de que él había matado a esa persona y lo condenaron a la muerte ¿qué pasa? que al cabo de unos años después de muerto un miembro del mismo tribunal que había descubierto que su mujer le estaba siendo infiel con esa persona y que fue quien lo mató no pudo soportar más y declaró su culpabilidad y a partir de ese momento se obligó por la ley en Trieste que antes de cada juicio se dijera elugier o sea el alguacil se parara y dijera recuérdense del pobre panadero o sea el error que se cometió irreparable totalmente porque fue la muerte recuérdense del error que cometieron para que eviten volverlo a cometer mira déjame hacer una recomendación a la gente que nos que escuchó el comentario para que puedan entender un poquitico de lo que es el sistema de justicia y las barbaridades que se cometen en nombre de la justicia busquen hoy en youtube la verdad de Soraya una película interesantísima de un hecho de la vida real se llama la verdad de Soraya notela la verdad de Soraya y cuando usted vea eso usted va a entender más o menos la línea por la que nosotros vamos una mujer verdad de un país de medio oriente que el marido cuando se iba a divorciar de ella no quería pagarle la parte que le correspondía y se inventó que ella le estaba haciendo infiel y en ese momento verdad en esa época a las mujeres infieles que hacían la lapidaban y que logró él se confabuló con un grupo de hombres que es una cultura bien machista y que lograron que la mujer fuera condenada por adulterio la mataron siendo inocente vayan a ver esa película para que vean lo que es el sistema de justicia bien 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 que no no no